Por tu grandeza, por tu bondad, por todo lo bueno que viene de ti Te damos gracias, oh Señor, y elevamos alabanzas Como ofrenda de amor y te entregamos el vino y el pan Que en tu cuerpo y tu sangre se transforman El trabajo en la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar Nuestro jubilo en cada despertar El trabajo en la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar Nuestro jubilo en cada despertar Por tu grandeza, por tu bondad, por todo lo bueno que viene de ti Te damos gracias, oh Señor, y elevamos alabanzas Como ofrenda de amor y te entregamos el vino y el pan Que en tu cuerpo y tu sangre se transforman El trabajo en la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar Nuestro jubilo en cada despertar El trabajo en la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar Nuestro jubilo en cada despertar Nuestro jubilo en cada despertar Nuestro jubilo en cada despertar Qu rapporto en la temperatura Nuestro jubilo en cada despertar Nuestro jubilo en cada despertar